La Costa Levantina Carboneras, uno de los principales focos de atracción de la Costa Levantina de Almería. La Costa Levantina Antiguo reducto de carboneros y pescadores de bajura, Carboneras es hoy una localidad turística en creciente expansión. Rodeado de amplias playas, entre acantilados y zonas desérticas, su caserío se ensancha con nuevos planes urbanísticos, y se adorna con las instalaciones de un abrigado puerto deportivo. Carboneras, un faro blanco en la cima del Levante Andaluz. Super Rugido 12 12 12 D Gracias por ver el video.